La bandera monumental encabezó el desfile cívico-militar conmemorativo por el 162 aniversario de la Batalla de Puebla. Detrás de ella avanzaron los primeros contingentes y los más esperados por los asistentes, las Fuerzas Armadas. Portando sus armas e impecables uniformes, marcharon con paso uniforme y mirada firme los integrantes de la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, las Fuerzas Especiales y el heroico Colegio Militar. Fíjate que me gustó los primeros que fueron los militares, llevaban una gallardía pero fabulosa, entonces a eso se les respeta. Es un honor ser mexicano, cada año no nos los perdemos. Siguieron los batallones de Zacapuaxlas, Ochiapulcas y Tetelenses, portando con orgullo sombreros y machetes. Detrás avanzó el ejército francés. Así le abrieron paso a los contingentes de 35 escuelas con 12 mil 500 estudiantes y docentes. Las bandas de guerra y de música marcaban el paso de los panderos y descubiertas. Las más aplaudidas y esperadas fueron los centros escolares y el benemérito Instituto Normal del Estado. Además, por primera vez, la benemérita Universidad Autónoma de Puebla participó en el desfile cívico-militar. Entre el contingente marchó la rectora Lilia Cedillo Ramírez. Los vistosos carros alegóricos se engalanaron esta fiesta cívico-militar. La mitad hizo alusión a grandes personajes como Ignacio Zaragoza, Miguel Negrete, Vicente Suárez, los tres Juanes de la Sierra Norte y el obispo Juan de Palafox y Mendoza. El resto representó rincones mágicos del Estado de Puebla en municipios como Ixtacamaxtitlán, Santa Rita Tlahuapan, Songozotla, Huellapan y Nealtican. Estuvieron muy buenos, ahora sí que tratando de los temas que conmemora este 5 de mayo, estuvieron perfectos, la verdad. A pesar del agobiante calor, miles de personas abarrotaron el recorrido del desfile que inició en el mausoleo Ignacio Zaragoza y concluyó en el bulevar 5 de mayo a la altura de la 25 Oriente. Sí me gustó bastante, lo disfruté en vivo, los alumnos de Coba bailaban. Cerraron con broche de oro los caballos del heroico Colegio Militar Escuadrón General Ignacio Allende y brigadistas de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, le informo a usted que desviaron ante la sociedad poblana 20 banderas de guerra, 22 guiones, 3.249 integrantes de las tres Fuerzas Armadas, incluyendo a la Guardia Nacional, 35 instituciones educativas, 12.500 niños, jóvenes y adultos. Luis Eduardo Orellano, Imagen Noticias, Puebla.